Hola a todos, bienvenidos a Mucho Chisme, pues les cuento que un doctor llamado Dr. Héctor Roset, médico, activista, creador de la unidad básica de prevención y autor de Edifalia Cacerreport, bueno, originario de Tlaxcala, México, él exhibe al conductor de noticias Esteban Arce como un antivacunas, así tal como lo escuches en pleno 2022, todavía hay gente que no cree en las vacunas, y bueno, Esteban Arce siempre ha sido polémico porque él nunca ha tenido peros o miedo de exhibirse o mostrarse ante la opinión pública como un ser pro vida, o sea, anti abortos, antifeminista, anti gay, y en esta ocasión también como una persona que no cree totalmente en las vacunas, esto porque el doctor Héctor Roset en su cuenta de Twitter con más de 49 mil seguidores, pues puso este mensaje. Los mensajes que compartió el doctor Héctor Roset es supuestamente de mensajes que le escribió Esteban Arce en privado, aquí vemos a Esteban Arce, tenemos la cuenta que tiene una palomita de verificación, quiere decir que sí es su cuenta, y él escribe, el señor Esteban Arce me escribió un mensaje privado, tal parece que le molesta mi postura y la de la ciencia real con respecto al mal uso de la ivermectina contra COVID-19, y yo le respondí, ¿por qué esto? Porque hace unos dos años, cuando empezó la pandemia en la capital de México, en la Ciudad de México, el gobierno, a la gente que iba con malestares del COVID-19, que no eran tan graves, que no era necesaria hospitalización, pues les daban un kit con algunos test paracetamol y le daban este medicamento, ivermectina, que actualmente se sabe que no, no se debe recetar eso para pacientes que contrajeron la enfermedad del coronavirus, que al contrario les puede dañar, el gobierno de la Ciudad de México se metió en un super problema, porque lo están tachando de que experimentaron con gran población para ver si este medicamento combatía los males del COVID-19, y bueno, pues ahora ya se sabe que no está bien, ya no se está surgiendo este medicamento, pero Esteban Arce lo defiende, y ya que se ha hecho una campaña en los medios de comunicación diciendo que la ivermectina, corroborando con lo que dice la Organización Mundial de Salud, no es buena, y Esteban Arce dice, doctor, no hagas conclusiones científicas a través de medios, yo salí gracias a la ivermectina y toda mi familia, cuestiona ciertas vacunas experimentales que no previenen de nada, en mi casa cuatro embolias por la vacuna, fíjense, en un público párrafo nos dice mucho, primero le dice a un doctor que no haga conclusiones científicas a través de los medios, este doctor no está haciendo o exponiendo que la ivermectina es mala, solamente porque lo vio en las noticias, él es doctor, y vaya que tiene una gran trayectoria el doctor Héctor Roset, no creo que nada más porque lo vio en las noticias, esté basando su opinión ahí, por algo lo dice, el doctor dice que la ivermectina es mala, puesto que él ya sabe lo que contiene, después dice que gracias a la ivermectina, Esteban Arce que se infectó de coronavirus dos veces, y su familia pues se curaron, bueno, a lo mejor les ayudó en algo, recordemos que cada medicamento opera de forma diferente en cada organismo, medicamentos que no se han comprobado que sirven para algún beneficio, en este caso para atacar al COVID-19, después dice que ciertas vacunas experimentales son las que el doctor tendría que cuestionar, changale, en mi casa cuatro embolias por la vacuna, ¿qué? y remata con este texto Esteban Arce que dice, y su vacuna una maravilla, ¿cuál de todas y cuántas dosis para curarse igual que los no vacunados? Todo un éxito de inmunidad, muy críticos con un fármaco, si quiere usted inútil, pero calladitos con vacunas que no protegen y desconocen sus efectos a medio y largo plazo, saludos. No, de verdad que este señor yo no sé cómo tiene un noticiero nacional, su vacuna, ¿cuál una maravilla? Dice que los los vacunados no es realmente que estén bien vacunados, que necesitan varias dosis, que de forma sarcástica, así como él lo presenta en su forma de ser, todo un éxito de inmunidad, aludiendo que pues necesitamos una primera, segunda, tercera y hasta cuarta y quinta dosis para estar reforzados. También dice que le está reclamando a este doctor porque está atacando el medicamento este cuando las vacunas no protegen y desconocemos sus efectos secundarios a medio y largo plazo, ¿no? O sea, pues una persona que sabiendo la importancia que tiene ya que es un comunicador al nivel nacional, pues debería no tener estas, estos cuestionamientos o poner en duda las vacunas. Sabemos que incluso algunas plataformas como Twitter, Facebook, YouTube, censuran o están quitando cuentas que promueven en no vacunarse porque pues sí, se hizo una vacuna muy rápida, en tiempo récord en menos de un año nos están vacunando. Claro que siguen mejorando la fórmula porque fue algo, algo imprevisto que este virus nos pegara a todo el mundo, pero gracias a las vacunas se han salvado miles de millones de vidas. Pues lamentable las declaraciones de Esteban Arsene, ya lo están teniendo en redes sociales, le está lloviendo de todo, de por sí es anti abortos, anti feminista, anti gay, anti derechos igualitarios, de todo es anti este señor, ¿no? De todo lo que genera la humanidad para hacer mejor sociedad, él va en contra, él es conservador, católico, de hueso colorado, le gustan las cosas como eran hace años y ahora arremete contra las vacunas, changale.